Música Yo creo que ya en estos días, esta semana queda todo listo que rodea el barrio Parque, San Expedito y los ingresos a ese lugar yo creo que Juego Viernes queda todo listo a faltar y algo emblemático que era la ruta 171 o la calle Buenos Aires que es de San Expedito a la avenida Mendoza creo que hoy si Dios quiere queda lista hay un barrio nuevo, bueno que estaba una promesa que hizo el intendente cuando te acuerdas se quemaron algunos locales en un espacio verde que es del barrio ahí se construían un poco los locales para esos artesanos que se les quemó si Dios quiere esta semana queda totalmente completo si ustedes habrán visto en las imágenes ahí se trajo Pasto de Mendoza ese césped está puesto, hay que enlagunarlo para que se agarre bien eso pero más lo que se espera de que cada artesano tenga su tiempo montar un negocio no es fácil sale mucha plata para ellos de lo que habían perdido y bueno la idea es que cuando eso se inaugure que estén todos los locales llenos de cada uno de los artesanos vendiendo en ese lugar mañana 19 de abril es el día anual de San Expedito digamos así, esa palabra es mía pero todos los 19 tenemos muchos visitantes en Montecomán y a veces cuando caen los fines de semana tal vez haya más gente que hoy por ejemplo que el día anual hay que brindarle a la gente viene mucha gente afuera que nos visita brindarle que tenga donde comprar algo donde llevarse su recuerdo donde comprar su artesanía del lugar y eso está bueno bueno, ahora va a tener un comienzo si Dios quiere el 19 de junio si llegan los artesanos va a poderse inaugurar a la comisión de San Expedito creo que mañana inaugura un salón muy grande le ha costado mucho hacerlo a esa comisión que es el salón del peregrino para que darle comodidad al que traiga comida desayune, tome mate ahí eso va a estar muy bueno pero esa es una inauguración de la comisión de San Expedito ¡Gracias por ver el video!